El ministro AD En la calle no hay socio Socio solamente es Jesucristo mi pana Dice así En la calle no hay socio Cristo es mi socio El amo y dueño de lo que tengo yo En la calle no hay socio Cristo es mi socio El que mi vida vacía la lleno de gozo En la calle no hay socio Cristo es mi socio El amo y dueño de lo que tengo yo En la calle no hay socio Cristo es mi socio El que mi vida vacía la lleno de gozo Listen No creen pana, no confíen en amistades Coge por la orilla si no se apanda en la calle Mentira, mentira Verdad y a verdades, le escucha diariamente de familia y amistades Y muchos dicen somos hermanos de Cora Con dinero en el bolsillo, los panas sobran Las mujeres te llaman y te hacen coro Te pelan, te engañan y te dejan en el lodo Cuando te ves sin un chel en el bolsillo Ya no hay mujeres, ya no hay pana, no hay amigos ¿Dónde están las mami que siempre te llamaban? O los panitas que siempre te buscaban El corillo por ti no da la cara Se acabó el dinero y ya no tienen más jugada ¿Dónde están las mami que siempre te llamaban? Yo, no hay na, en la calle no hay socio Cristo es mi socio, el amo y dueño de lo que tengo yo En la calle no hay socio, Cristo es mi socio El que en mi vida vacía las llenó de gozo En la calle no hay socio, Cristo es mi socio El amo y dueño de lo que tengo yo En la calle no hay socio, Cristo es mi socio El que en mi vida vacía las llenó de gozo ¿Cómo llamarle bueno a lo que siempre ha sido malo? Aunque como un ángel venga disfrazado ¿Cómo quitar las miradas de aquel que murió en la cruz? Derramando su sangre para darme luz Si confías en el hombre siempre vas a fracasar Como siendo paralítico, querer caminar es algo fatal A mal camino te va a llevar un albor que no da fruto Nunca podrá cosechar Porque la envidia, la codicia y la avaricia Son cualidades que al hombre caracteriza Si Cristo es el camino, la verdad y la vida ¿Por qué te empeñas en buscar otra salida? En la calle no hay socio, Cristo es mi socio El amo y dueño de lo que tengo yo En la calle no hay socio, Cristo es mi socio El que en mi vida vacía las llenó de gozo En la calle no hay socio, Cristo es mi socio El amo y dueño de lo que tengo yo En la calle no hay socio, Cristo es mi socio El que en mi vida vacía las llenó de gozo Bueno, señores Esto es Nuevo Talento Freestyle Como ya ustedes Pueden escuchar, aquí tenemos Al señor Ministro AD Gracias, gracias Hey, mi hermano Le montaste como es Gracias, gracias, mi hermanito Esa letra tan demasiado, demasiado dura La gloria de Dios, la gloria de Dios, mi hermano Mira AD Veo que Los cristianos Y los seculares Están mandándose fuego Uno al otro Bueno, que te puedo decir Primeramente Muchas bendiciones para ti, Akin Que me permite estar aquí Bendito sea el señor, le doy gracias a Dios Como te puedo decir Para mi No creo que sea mandándose fuego Realmente Te puedo plantear mi punto de vista A lo que yo puedo entender Por ejemplo Yo soy primero Un padre de familia Ok Tengo hijos En el mundo entero Que los artistas seculares Tienen un sentido muy pesado Muy fuerte Ok O sea, tú como padre Yo no sé cómo tú te sentirías De tú escuchar una canción Donde una niña que tú tengas De 10, 12 años Que se está formando Con un concepto tan crudo Tan áspero Pero tú me entiendes Entonces yo entiendo Entonces yo entiendo que nosotros Como cristianos Estamos llamados A ser luz No es que estamos En contra de los artistas seculares Sino en contra del contenido Tan agresivo Que están llevando A la juventud Eso, eso, eso Eso tiene Tiene lógica Todo lo que tú dices Eddie ¿Cuándo son tus inicios En la música cristiana en sí? Porque me imagino que tú también En algún momento No fuiste cristiano Sí ¿Cuándo fueron los inicios cristianos? Bueno, mira Los inicios míos en la música Yo comienzo en el 1999 A la edad de 16 años En la iglesia Mi madre me llevaba a la iglesia Tú me entiendes A cantar canciones cristianas Jesús Adrián Romero Marco Swift Fueron las personas Que uno escuchaba en ese entonces ¿Tú me entiendes? Ok Entonces yo empecé A cantando coro en la iglesia Aprendiéndome esa canción A la cantaba igualita Podría decir que era un imitador De Jesús Adrián Romero Esos son mis inicios En la música Esos fueron los inicios tuyos Cuando iniciaste Ya música cristiana Pero imagino que Tú tienes algunos temitas de esos Que son seculares Sí, sí Bueno, ¿cómo te explico? Tú sabes que en la juventud Uno a veces comete errores Como jóvenes Y en varias ocasiones Llegué a hacer tema secular Porque llegó un momento Que ya yo escribía música cristiana Lo primero que empecé a hacer Fue rap Ok Escuchando a Redimido Escuchando a Ariel Kelly Aquí Que eran personas Que uno lo veía De ahí a ahí ¿Tú me entiendes? Escuchando a Vico Sid Y esas fueron las personas Que propulsaron a uno A que uno Dijera Bueno, déjame ver Si yo puedo hacer Otra cosa Aparte de lo que es la adoración Ok, perfecto Sí Eddie ¿Cuál es tu norte En la música cristiana? ¿Hacia dónde tú quieres llegar? Bueno Mi norte es El siguiente Primero Llevar el mensaje De la palabra de Dios A través de la música Porque ya que Muchos saben que la música Es una herramienta Que tú puedas darle Un buen uso O darle un buen uso Yo a través de una canción Puedo aconsejarte a ti Si tú estás usando un vicio Decirte que el vicio No es bueno Que el vicio es malo O te puedo inducir A que tú sigas Conteniendo un vicio Que te va a hacer daño Mi norte en la música Es crear música Con un sentido sano O sea Que yo pueda sentarme Con mis hijos Cuando yo tenga 50, 60 años Que mis hijos Se sientan orgullosos De decir Bueno Mi padre Dejó un legado ¿Me entiendes? Porque aparte De la fama Y el dinero Yo entiendo Que la música Es una herramienta Donde tú puedes Sembrar valores ¿Me entiendes? Que es lo que estamos Careciendo En este último tiempo Ok Sí Para ti ¿Cuál artista Urbano Dominicano Vamos a ponerlo ya Mitad y mitad Porque tú ves a Celestino Hace unos días aquí Sí Y le hice una pregunta Casi igual Pero para ti ¿Cuál O cuáles Son Los dos exponentes Que tú crees Que son mejores? Vamos a ponerte Un secular Y un cristiano Bueno Dominicano Puede ser Bueno Vamos a ponerte dos Dos y dos Dos dominicanos Y dos extranjeros Bueno Para mí En el ámbito cristiano Hasta ahora Uno de los artistas Que ha tenido Una trayectoria Podríamos decir Intachable Es Redimido A nivel cristiano Redimido Ha sido una persona Que ha sembrado valores Y ha tenido Una buena trayectoria ¿Me entiende? Ha dejado un legado También Ariel Kelly Ok Porque quizás Pocas personas No saben Quién es Ariel Kelly Pero Ariel Kelly Ha sido una persona También que Que ha sido Un artista O sea Artista Que todo el tiempo Ha tenido un buen concepto ¿Me entiende? Para mí Esos son los dos cristianos Que tú consideras maduro Y los dos Dominicanos O urbanos Que tú consideres Que sean los mejores Exponentes para ti Bueno Para mí Para mí Exponentes urbanos Dominicanos seculares Para mí Me gusta un poco La forma En la que trabaja Este muchacho Como se llama Se me va el nombre De él a veces Que él trabaja Shadow Blow Ok Él trabaja un concepto De música Un poco más O sea No tan agresiva Ese es uno De los urbanos Que hasta ahora Yo puedo entender Y cuando estaba Este muchacho También El poeta callejero O sea El poeta callejero Al principio Él salió agresivo Luego Se refinó un poco En sus letras Y él también Para mí Esos son los dos urbanos Hasta ahora Que para mí Yo entiendo Que han hecho Un buen trabajo Ok ¿Cómo entiendes tú Cuál es la diferencia Para ti Entre la música urbana Que está sonando Ahora mismo Y la música Cristiana O sea Tú cantas rap Cantas Estuvimos hablando Que tú Escribes todo tipo De temas No solamente rap Pero en el rap Que está sonando Ahora Y en el rap Cristiano ¿Qué diferencia Hay palpable? O sea Entiendo bien Lo que tú Estabas diciendo Ahora mismo Pero cuál es La diferencia palpable Que tú sientes Que algunos De los exponentes Urbanos Dominicanos Deberían de cambiar ¿Cuál es Lo principal? Bueno Para mí Para mí Yo entiendo Que lo que Muchos exponentes Urbanos Seculares Primero voy con lo secular Deben de cambiar Es el concepto Que están trabajando De música O sea Tú tienes que entender Que la música Tú estás sembrando O sea Si yo en mis canciones Lo que hablo De jala gatillo Si yo en mis canciones Lo que hablo De cosas Un concepto crudo Tú tienes que entender Que los niños Están escuchando O sea Ya un niño Escucha Que tú Estás Hablando Tú tienes que saber El concepto Porque tú tienes hijos ¿Entiendes? Yo tengo hijos Entonces yo entiendo Que lo que ellos Deberían de trabajar El concepto De lo que ellos Quieren transmitir Porque quieran o no Ellos están transmitiendo Un mensaje Positivo o negativo O sea Cuando yo oigo un niño Un niño Por ejemplo De cinco años Pásame el tabaco Prendelo Jálalo O sea Yo digo Dios mío ¿Por qué es esto? Porque es un niño Él no sabe Lo que está diciendo Pero él está Repitiendo lo que está Escuchando Un concepto Ya cuando ese niño Tenga diez años Va a querer saber Qué es un tabaco Qué es Prende un tabaco Y jálalo Correcto Porque los artistas Dominicanos Son buenos Aquí hay mucho talento Este país Está bendecido Lo que yo entiendo Que deberían de bajarle Un poquito Por ejemplo Al concepto Que quieren transmitir Que es un concepto Muy crudo Y agresivo ¿Me entiendes? Ok Entiendo Ahora Viene pregunta fuerte Para ti Ok ¿Cuál crees tú Que es El peor Exponente Urbano Dominicano? Ay santo padre Como tú me metes En un asunto Así a mí No en verdad Mira Para mí Para mí Es lo que Te podría decir Que para mí No son ninguno Ok Desde mi punto De vista No estoy en contra De ninguno Pero En cuestión De palabras Es lo que Entiendo yo Que deberían De modificarse Un poco Y bajarle Un poquito Por ejemplo Para mí Ahora mismo Uno de los Exponentes Que quizá Está Teniendo un Contenido Muy agresivo Muy crudo En el sentido De lo que Es la letra ¿Me entiendes? Ajá Para mí Para mí Hasta ahora Hay uno Cuánto Bueno Hay uno Cuánto Dime uno Para que no te Meta más Para lo profundo Por ejemplo Ahora esta canción Que tiene Little Cha El tema Aquel Tú sabes Que está sonando Mucho O sea Es un Es un sentido Muy agresivo ¿Me entiendes? Yo entiendo Que ellos Tienen capacidad De hacer letra buena Porque ya ellos Tienen un nombre O sea Ellos no tienen Que probarle Nada a nadie Pero yo a veces Me pregunto ¿Cómo se sentirán Ellos? Porque ellos Tienen hijos De que una hija De ellos Esté cantando Esa canción O sea Como Tú como padre Que escriba Una canción así Porque tú Nada más piensas En el público Pero tú tienes que entender Que tus hijos Escuchan también Exactamente AD Vamos al rap Que aquí Vamos a demostrar Realmente De que Tú estás Hecho Está bien Dale Dale Vamos a ver Que es lo que hay Yeah Súbelo en chismas A veces no se oye Yo Yeah El ministro AD Yo Dice así Yo Ya amaneció Otra mañana Más que me despierto Una meta en mi cabeza Pana persiguiendo un sueño Tengo el talento Le doy gracias a Dios Porque lo quiso Mantengo mi esperanza No la dejo caer al piso Creo en Dios Que me cuida Por donde camino Dueño ejecutivo De mi destino Me he visto en baja Que pese que ahora no iba a estar vivo Pero él por su misericordia Me mantiene vivo He visto mucho levantarse Y caer al pavimento Mucho que por la codicia Hoy en día son difuntos A que mate Que no se te tranque la jugada Como un soldado en batalla Dispara hasta que hay ganbalas Desecha la mala fama Sácale el pie a los manopanas Los que son como monedas O sea Tienen doble cara De frente te dan abrazos Y de espaldas puñaladas Si no se amane en la calle Coge la orilla a mi pana Yo sé que esto te gusta Porque estoy a otro nivel AD Está a otro nivel No me desespero Esto no lo hago pa' comer AD Está a otro nivel Yo sé que esto te gusta Porque estoy a otro nivel AD Está a otro nivel No me desespero Esto no lo hago pa' comer Yo Yo Papá Otra cosita que a mí Se me olvidó Preguntarte ahorita Dime, dime a ver Dime a ver ¿Cuántas canciones tú tienes Escritas así Que tú digas Yo tengo tantas Bueno Son unas cuantas Son unas cuantas Escritas Bueno Algunas 80 100 Ay mi madre Dale con otra ahí Dale, dale Yo 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 soy de barrio Yo soy de barrio Nacido y criado en el vecindario Yo soy de barrio Yo soy de barrio Sacando el producto pa' la calle Mi hermanario Yo soy de barrio Yo soy de barrio Yeah Yo Yo soy de barrio Yo soy de barrio Yo Yo Tengo más de una razón Para escribir esta canción Es que muchos nos marginan Por nuestra condición Esos son Piedras de tropiezo En el camino Yo no le doy No le pido No se meta usted conmigo Porque me critica Si con usted yo no me meto A lo hecho pecho Mi hermanao Guárdeme respeto Déjeme vivir Mi vida tranquilo Porque me caiga en su pecho Como si fuera un fructo Si dijo que iba activo Yo Tranquilo, tranquilo, papá Tranquilo Estoy un poco oxidado Estoy un poco oxidado Pero Le damos, le damos, mi hermano Tranquilo, tranquilo Que yo sé que lo que está Sofocadito ahí Bébete tu traguito de agua Para que me tire otra Otro meneo Ahora que tú no te me vas De aquí todavía Señor, esto es el nuevo talento freestyle Aquí tenemos al ministro AD Sí No bulto con el tigre La gloria de Dios, mi hermano Yo El ministro AD Ah Sombras de la muerte Que vienen del otro mundo Vienen del otro mundo Yeah Dice así Sombras de la muerte Que vienen del otro mundo A buscar tu alma Porque eres un difunto Un difunto es todo aquel Que no quiere entender Lo que pasa cada día En este mundo cruel Cada día más Se multiplica la maldad Las profecías se están cumpliendo Y muchos son los que se quedarán Experimentar lo que va a pasar Ja Dice así Yeah Muerto Muerto, lloro, llanto y murmuro Por doquier Esa será la recompensa De lo que no le recibían Donde día y noche El fuego nunca apagarás En el infierno Atormentado por el mismo Satanás En la llama tú dirás Tanto que me lo dijeron Pero yo por mi ignorancia Aquí estoy sufriendo Y seguirás sufriendo Por la larga eternidad Donde el gusano nunca muere Y el fuego nunca apagarás So Sombras de la muerte Que vienen del otro mundo A buscar tu alma Porque eres un difunto Un difunto es todo aquel Que no quiere entender Lo que pasa cada día En este mundo cruel Cada día más Se multiplica la maldad Las profecías se están cumpliendo Y muchos son los que se quedarán A experimentar lo que va a pasar Yo Yeah Muy duro Eso es lo que hay Eso es lo que hay Muy duro Muy duro La gloria de Dios, mi hermano Yo Eddie, pero Pero Tú improvisas Sí, improvisamos también Te voy a poner un visito ahí Para que tú Me tires una improvisadita Sí, dale, dale Estamos un poco oscidados Con todo lo que tú ves aquí En el estudio Ya Vamos a darle Vamos a darle Yo, 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 yo Mi hermano Aiken Aquí tranquilo Yo Estamos aquí Tranquilo, tranquilo Tú sabes por qué No somos gallo manilo Estoy con Aiken Que está representando Los nuevos talentos Él lo está apoyando Cámara allá Cámara aquí Dime qué es lo que Me dicen el ministro Eddie Improvisando Allá el monitor Tú sabes que es lo que Nosotros somos mejor Mejor Porque estamos siendo De corazón Ey Metiéndole con mucho sazón Eddie Improvisando Improvisando Tú sabes que aquí el show Me estoy robando No soy un ladrón Pero me andan buscando Porque Cristo Me está representando Mi hermano Ey Quien lo controle Ey Tú sabes que es lo que Nosotros somos los mejores Apoyando los nuevos talentos Ey En esto yo represento Ey Aiken sentado En la silla Tú sabes que es lo que Ey 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 Hermano No 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 mi hermano Gracias por Por aceptar la invitación Realmente Gracias a ti mi hermanito Por darme la oportunidad Realmente Eh Muchas gracias mi hermano Dios te bendiga mucho Si te Si quieres darle Un Una palabra A los jóvenes Cristianos O a los jóvenes También ya seculares De que Qué palabrita Tú tienes para ellos Bueno Yo tengo para los jóvenes Tanto cristianos Como no cristianos Eh Para los no cristianos Le puedo decir Que se acerquen a Cristo Que es el mejor camino ¿Me entiende? Realmente El ser humano Empieza a experimentar La verdadera felicidad Cuando tiene a Dios En su corazón ¿Me entiende? Eh Que se acerquen a Dios Que dejen los vicios Que dejen la mala vida ¿Me entiende? Para que Puedan prolongar Sus días Y no le den sufrimiento A su familia A su mamá A su papá Y para los cristianos Le puedo decir Que cada día más Nos afirmemos más con Dios Ya que estamos viendo Muchos acontecimientos Que están aconteciendo Que anuncian La venida del Señor ¿Me entiende? Que nada de lo que El mundo nos ofrece Vale la pena Sino Lo que Dios nos ofrece Y Estudiar Trabajar Para uno poder lograr La meta que uno Quiera alcanzar Esa es mi Esa son mis palabras Más sincera Para la juventud Que puede escuchar Y puede ver Esta entrevista ¿Me entiende? Bueno señores Ya ustedes escucharon El ministro AD Aquí En Nuevo Talento Freestyle Gracias mi hermano Gracias de verdad Por haber sentado A la invitación Sí, sí Señores Nos vemos En la otra entrega Esto es Nuevo Talento Freestyle ¡Ja!